En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo que somos pecadores, nos ponemos en manos del Señor. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Alegre por la venida de tu Hijo en carne mortal, y haz que cuando vuelva en su gloria al final de los tiempos, podamos alegrarnos de escuchar de sus labios la invitación a poseer el reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del cantar de los cantares. Oíd que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando por los collados. Es mi amado como un gamo, es mi amado un cervatío. Mirad, se ha parado detrás de la tapia. Atisba por las ventanas, mira por las celosías. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía. Hermosa mía, ven a mí. Porque ha pasado el invierno. Las lluvias han cesado y se han ido. Brotan flores en la vega. Llega el tiempo de la poda. El arrullo de la tórtola se deja oír en los campos. Apuntan los frutos en la higuera. La viña en flor difunde perfume. Levántate, amada mía. Hermosa mía, ven a mí. Paloma mía, que anidas en los huecos de la peña. En las grietas del barranco, déjame ver tu figura. Déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz y es hermosa tu figura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. El plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Hace años me regalaron un libro que trata de la vida de la vida de Nazaret desde la óptica, desde los ojos de San José. El libro se titula La sombra del padre y está escrito, creo que por un escritor polaco, Jan Dobraczynski. En este libro, el autor, sea verdad o no, él así lo escribe, el autor sostiene que la Virgen María perdió a sus padres siendo jovencita y que entonces se quedó al cuidado de su tía Isabel, que fue la que se ocupó de ella. Y que por esa razón la Virgen tenía con su prima Isabel una relación muy especial. No solamente una relación de familiaridad más o menos cercana, sino una relación muy íntima, que hizo que la Virgen e Isabel tuvieran una comunicación para aquellos tiempos bastante frecuente. Y en cuanto María se enteró que Isabel estaba en el encinta. No pudo hacer otra cosa más que ir a visitar a su prima para cuidarla porque era anciana y necesitaba ayuda. Pues se supone que Isabel tendría una posición económica bastante buena. Su esposo Zacarías era sacerdote y por lo tanto vivirían bastante bien. Tendrían a alguien que ayudaría en el servicio. No se trataba de ir a ayudar a una persona que no tenía medios económicos. Se trataba de apoyar espiritualmente. Se trataba de apoyar afectivamente. Se trataba de estar al lado de aquella que posiblemente, según este autor, se había ocupado de la joven niña cuando se quedó sin padres. Y por lo tanto se ocupó de María la Virgen. No sé si esto es así o no es así. Pero sin duda alguna que es tierno, bonito y plausible. Es posible. ¿Qué es lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy? Nos enseña en primer lugar que efectivamente la Virgen María tenía ojos. Ojos para ver la necesidad del que pasa a su lado. Ella escucha, se lo ha dicho el ángel, que su prima Isabel está encinta y se marcha a cuidar a su prima para estar con ella. Sentía la necesidad de acudir en auxilio de aquella persona necesitada que, porque era mayor, le vendría bien la ayuda de un familiar cercano. Pero esto no era una pose. Esto no era algo circunstancial y puntual que ocurre en la vida de María y que, bueno, de forma aislada ella hace. Esto era algo aprendido. Era algo que posiblemente María había aprendido en su casa, con sus padres, San Joaquín y Santa Ana. El ser generosa, el estar atento a las necesidades de los demás, el ser agradecida porque había recibido de Dios tantos dones, el saber que Dios tiene derechos y yo, por tanto, tengo deberes. En definitiva, ¿cómo estamos nosotros educando? A veces reclamamos a los nuestros que tienen que responder. Pero, ¿te has preocupado de enseñarles? De enseñarles que el trabajo es un don de Dios y que, aunque uno no tenga trabajo, a lo mejor laboral, sí tiene que trabajar en casa. Que los hijos no pueden sentirse marqueses, que son servidos y no hacen nada. Después se quejan cuando se casan sus parejas de que es que no hace nada en casa, pero le acostumbraste a hacer algo en casa cuando era pequeño. María recibió una buena educación en su casa, con San Joaquín y Santa Ana. Y porque recibió esa buena educación, después la puso en práctica. Y alguno dirá, es que es la Virgen María. No te engañes, es la Virgen María, pero fue educada. Como todo hijo de vecino, creció y tuvo que asimilar qué era lo importante en su vida, qué estaba bien y qué estaba mal. No vino ya mayorcita del cielo, ¿no? Fue engendrada, como todos nosotros, y fue educada como todos nosotros. Por eso es importante que enseñemos a amar en nuestras familias. A amar significa no a amarse. A amarse ya bastante tiene uno con esos rasgos temperamentales con los que nace, que ya luchan porque se ame a sí mismo. No, a amar a los demás. A ser generoso con los demás. A entender que los demás te necesitan. Y que cuando das, no pierdes. Que cuando te entregas, no estás perdiendo. Pero, al contrario, te sientes mucho más lleno, pleno y feliz, porque el amor es el camino de la felicidad, dado que fuimos creados para amar y ser amados. Pidamos a la Virgen María que nos dé esta forma de vivir, esta disponibilidad, esta docilidad al plan de Dios y también esta misericordia para ver con otros ojos a los que pasan a nuestro lado y sentirnos interpelados a socorrer en la medida de nuestras posibilidades a los que nos necesitan. No era una pose, era algo, una virtud que ella tenía firmemente anclada en su corazón, porque lo había visto en sus padres y en su familia más cercana. Lo que se aprende en casa no se olvida. Podrá parecer que la fe está aletargada, pero no está muerta. Si lo has aprendido en casa, más pronto que tarde, esa semilla germina en tu corazón. Que la Virgen nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre auxilio de los que sufren, testimonio de esperanza de tantos que no tienen fe y ante las cruces desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por Europa, para que no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por las personas que sufren, especialmente, pedimos por las víctimas de esta pandemia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, para que seamos ejemplo de entrega, de misericordia, de disponibilidad al plan de salvación de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor. Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es la Santa. Acepta complacido, Señor los dones que en tu misericordia, has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos, y que ahora transformas con tu poder, en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. De tus hijos, Santiago, Juan Francisco, Mamen, Beltrán, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino que dio el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que no está en paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Morirás. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, el sacramento de amor. El Cristo Cristo nos da. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, Madre justicia y verdad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Que la participación en los divinos misterios sirva, Señor, de protección a tu pueblo para que, entregado a tu servicio, obtenga en plenitud la salvación de alma y cuerpo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, cultura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.